bienvenidos a frikis en el aire nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en instagram y twitter como arroba frikis en el aire conducción javier roel y música de intro enrique roel hola bienvenidos a frikis en el aire otro nuevo episodio de podcast antes de empezar con este programa voy a saludar a mi amigo y compañero sermín hola sermín hola javier como estás todo bien bueno que vamos a hablar hoy en este episodio de frikis javier hoy vamos a hablar algo de linux que es sobre ubuntu ubuntu que en una nota escrito por poimeirol en muy linux.com esto salió el 21 de enero notas que recomiendo que lean pero vamos a comentar esto sermín y dice lo siguiente en esta nota ubuntu es la distribución más popular del 2021 del año que pasó sermín y acá paumeirol dice que ya terminamos con el repaso de nuestra encuesta porque ellos hacen una encuesta de fin de año con el resaltado relativo a las distribuciones porque hicieron también encuestas sobre el mejor navegador el mejor escritorio y acá hacen una encuesta al mejor distribución piedra dice acá piedra angular de este mundo en que vivimos aunque como era de esperar ubuntu se corone un año más como la preferida del usuario medio sin sorpresas verdad dice acá no no del todo como veremos a continuación o nada o dando un poco en los datos dice acá sermín si a ver ubuntu es una distribución que nació sabemos en el 2004 es sudafricano y es una distribución que hizo un cambio bastante en el mundo linux un paradigma importante ubuntu lo bueno que tenía cuando nació es que te reconocía todo el software y no necesitaba el usuario un esfuerzo extra para poder instalar driver etcétera etcétera o instalar maniobras raras para poder que hacer que el hardware funcione ubuntu como es lógico facilitó todo ese apartado o sea lo instalas y por lo general funciona javier exactamente y de hecho dice acá palmerol hay alguna que otra sorpresa en la tabla y más concretamente los primeros puestos incluso en el lugar de honor ocupado por ubuntu desde que hacemos esta encuesta hay cambios que merece la pena comentar dice acá palmerol como porque como sucede con firefox totem inquebrentable de la parroquia dice acá palmerol hay tendencias que no decaen sino todo lo contrario si os interesa ver los resultados de otras dos preguntas que hicimos aquí lo tenéis así quedó la tabla de los navegadores de los navegadores y como dijimos también la tabla de los escritorios vamos ahora con las distribuciones dice acá palmerol que hay mucha tela que cortar y de nuevo os recomendamos que en los porcentajes es en lo que hay que fijarse sermín y dice lo siguiente esto tiene un total de tres mil doscientos veintinueve votos armín y ubuntu como dice acá la nota salió primero con unos quinientos noventa y ocho votos que corresponde al porcentaje sermín del dieciocho coma cinco por ciento de los votos bien por ubuntu sermín si es un porcentaje obviamente no tan apuntado como más de cuarenta por ciento pero es un porcentaje bastante bien javier a que otros porcentajes hubo javier bueno debian estuvo muy lejos tampoco tan cerca pero con cuatrocientos y ocho votos con doce coma nueve por ciento bien de enviar pero que pasó debian salió su debian 11 push que eso también atrajo mucho de los a los usuarios y con una un genome muy optimizado generalmente genome digo porque es el sistema más por defecto que tiene debian y aparte muchos dicen que es el mejor debian que ha salido en lo que es innovación en software y rapidez y estabilidad sermín bueno como dijimos siempre debian es debian es una gran distribución las versiones estables es una verdaderamente roca no se tilda ni por casa casualidad pero en verdad este año fue muy bueno el año pasado fue muy popular porque salió el gran debian musics o debian 11 y atrajo a muchos de los usuarios para ver qué mejoras y que tenía esta versión nueva de debian estable javier exactamente bueno ahí nomás muy pegado en porcentajes iguales linux min 416 2 menos con 12,9 bueno acá tenemos linux min que siempre está ahí arriba el unión min en distro watch también está bastante arriba creo que está si no mal lo recuerdo está cuarto en distro watch siempre está ahí arriba entre los mejores bueno linux min es una distribución como sabemos pasado en ubuntu lts es una distribución con cuyo escritorio funde principal que si bien tiene varios pero el escritorio más que se destaca de linux min es el cinnamo que son obviamente ellos los creadores de este escritorio y la idea de lo el equipo de linux min como esto ya lo dijimos en episodios anteriores es que el usuario que viene de otros sistemas operativo operativo perdón principalmente por windows tengan un fácil fácil manejo del sistema operativo que sea muy similar al mismo que no complique al usuario que recién llega a linux o el usuario ya experto pero no quiere tener dolores de cabeza que sea un sistema estable fácil y rápido y eso es linux min exactamente 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 yo opino lo mismo linux min es un gran sistema es un gran distribución de de gnu linux y la verdad que si su cinnamon está bastante bien optimizado para los usuarios generalmente que vienen de windows y porque se maneja de manera muy similar cuarto es mancharo linux con 372 un poco más abajo con 11,5 bien por mancharo que no estuvo tan lejos y es la puerta de entrada al mundo maravilloso de arch linux armín si mancharo es una distribución que lo que hace es agarrar todos los paquetes de arch linux que nace de o sea de que salen de arch linux y lo que hace es mantenerlo un poco más esos paquetes estables de arch linux en versión prueba para brindar una estabilidad extra en comparación a arch linux que si bien es un sistema es un sistema perdón bastante estable a veces suele romperse cosa que con mancharo ocurre menos eso por lo que expliqué anteriormente de este de mantener estos paquetes de mantener estos paquetes un poco más de tiempo de prueba para mantener esos para evitar para decirlo de una manera que se rompa el sistema y otra cosa que tiene mancharo que es muy fácil de usar recomiendo mucho el genome funciona muy bien el k de plasma también funciona muy bien en mancharo y tiene algunos algunas cosas como pac mac muy bueno del equipo de mancharo que es un instalador de paquetes de arch linux y también todos sus sistemas gráficos para instalar kernels rt de todo lo que es real tiempo real los carnel más nuevos si quieres probarlo está muy bueno y también te permite elegir los sistemas gráficos y instalar muy fácil los gráficos propietarios así que esto mancharo la verdad que es bastante bueno javier exactamente mancharo es la verdad que el que le gusta todo el mundo de arch linux es una entrada bastante bueno enfin sermín mancharo fedora con 277 votos 8,6 por ciento que es una distribución que bueno está porque creo que por la versión 35 que este año del año pasado fue muy popular porque sacaron salió Acá, porque fue La primera distribución Obviamente los Arches también, Linus también Pero fue la de primeras distribuciones Que salió Genome 40 y 41 Después Pero era Genome El gran atracción Que tuvo Sarmim Sí, Fedora Es una distribución que está creciendo Mucho, es muy estable Lo usa El equipo de Red Hat Para probar Los paquetes Que luego pasa a CentOS Stream Ahí se prueba Y una vez que esté todo Estable Pasa a Red Hat Enterprise Lo que tiene Fedora, que tiene Grandes avances En algunas cuestiones Como por ejemplo, Waylam Que es uno de los que más impulsa Este sistema gráfico También el PyWare El sistema Nuevo De audio El servidor de audio Nuevo que quiere implementar En Linus Para que esté Todo Integrado A nivel Pro Y a nivel También Hogareño Esto está Muy bueno Y aparte La estabilidad Que Fedora Siempre Brinda Y la rapidez De Genome Que Gran parte El desarrollo De fenómeno Perdón Fenómeno Perdón Genome Está Bien Financiada Por el equipo De Fedora Es decir También Red Hat Javier Exactamente Bueno Sexto está Archilinus 275 Con 8,5 Ahí no más De Fedora Bien Archilinus Séptimo KDE Neo Con 133 Poco más abajo Bastante más abajo Con 4,1 Y la mitad De lo que es Archilinus Armín Bueno Archilinus Ya como dije Anteriormente Su sistema Madre Es uno de los Grandes sistemas De Linus De Genome Linus Como por ejemplo Debian Archilinus Bueno Red Hat Fedora OpenSUSE Son todos Grandes Distribuciones Que después Muchos se basan En ellos Por ejemplo Ubuntu Se basa En Debian Más allá Que Ubuntu Después Tiene su Propio Desarrollo Que también Si bien Depende de Debian También Tiene su Propio Desarrollo Pero si Está Archilinus Uno de los Grandes Y puedes Personalizarlo De una manera Muy buena Eso si Es más Difícil Instalarlo Para Usuarios Muy Principiantes Pero Ahora Archilinus Sacó Un script Para Facilitar Esta Instalación Para Que puedan Disfrutar Algunos Usuarios No Porque No sepan Instalarlo De manera Consola Si no No Quiere Complicarse La vida Y quiere Instalar Archilinus En una Manera Más Rápido Y KDE Neon Es una Distribución Hecho Por El equipo De KDE Que Prueba Los Plasmas Su Escritorio Plasma Y que sale El plasma Más nuevo Aparte De los sistemas Arch Lo prueba En lo que es KDE Neon Que es Más o menos El El Fedora Pero En KDE Plasma En vez de Genome Fedora Más Genome Que salen Las primeras Versiones Ahí Y KDE Neon Sale Las primeras Versiones De plasma Es muy Bueno Es bastante Limpio No te instala Cosas De más Es Muy Muy Bueno Hay gente Igual que Prefiere Kubuntu O otras Distribuciones Con KDE Plasma Pero Es bastante Bueno Javier Exactamente Bueno Octavo Acá Está OpenSUSE Con 107 Votos 3.3% Sorin OS Con 91 Votos 2.8% Y Pop OS 87 2.7% Sarmín Sí Son 3 Bueno OpenSUSE OpenSUSE Lo que tiene Es muy bueno Pero es un Sistema Mucho Más Quizás Complicado En algunas Cosas Quizás Hay algunas Cosas que nos Llaman Tanto La atención Pero Pero Si Es un Sistema Por ejemplo En el Caso Bueno Tanto en el Caso Rolling Como Los Sleep Son Muy Estables Lo de OpenSUSE Sorin Es una Distribución Bastante Bonito Muy lindo Basado Un Genome Atrás La verdad Que Lo hemos probado También Y hemos presentado Vídeos De YouTube Con este La apariencia De Sorin OS Bastante Bonito Y Pop OS Que si bien Nos lo presentamos Tiene También Tiene Muy linda Apariencia Y también Tiene Muy lindo Tienda De software Javier Muy lindo Sí Exactamente Bueno Después tenés Elementary MX Linus Que casualidad Acá Sabemos que MX Linus En DistroWatch Es el primero Bueno Acá está En el puesto 12 Sarmín Sí Igual Esto es una Parte de los Votos No es los Votos Totales Esto es Nada Es una Una Muestra No es Total Del Universo De Linus Pero No sé Habría que ver Con mucho más cantidad A ver cómo se comporta La popularidad Pero Como es lógico Moilinus.com Da una encuesta Y esta encuesta Es Lo que Las preguntas Que ellos Hicieron No quiere decir Que hubo un Tuste Primero Quizás Si lo analizás A través Del Universo Completo Quizás Puede estar Otra Distribución Primero Javier Exactamente Bueno Así que Bueno Estos son Todas Las La Bueno La encuesta Que hizo acá El equipo Perdón Moilinus.com Que salió Sacó esta noticia Bastante Interesante Este año Sarmín Hablando De Ubuntu Que Bueno Acá lo Destaca Bastante Porque fue El más Popular Del año 2021 Es que Va a salir Su versión LTS El 22.04 Estuvimos Probándolo Sarmín Y Todavía Está Una versión De desarrollo Pero Promete Bastante Bien Sarmín Si Tiene Un kernel La versión 5.15 Te permite Seleccionar De una manera Más fácil Algunas Cosas Especiales Como El nuevo Sistema ZFS Creo que era No me acuerdo Exactamente Y otros Y otras Cosas Especiales De instalación Es Bastante Estable El desarrollo Me pareció Bastante Estable Su tienda Como ya Venía Haciendo Es La mayoría Está basada En SNAP Aquello Que le gusta Estos Sistemas De paquetes Bienvenido Hay gente Que prefiere Los repositorios Bueno Eso es Opinión Personal De cada Uno Pero Promete Bastante Bien No Cambió Mucho El look Está Bastante Parecido A las Versiones Anteriores Y También Tiene El Genome 41 Y Eso Bastante Bien Porque Trae Todas Las Mejoras De Este Escritorio Genome Último Javier Exactamente Bueno Bastante Bien Esta Encuesta Es como Como dice Sarmín Obviamente Esto es parte De Esto es una Encuesta Con no Tanta cantidad De votos No es El universo De linux Pero Va bastante Bien Las Distribuciones Acá se da La lógica Que bueno Ubuntu Debian Inus Mi Mancharo Fedora Son Distribuciones Que son Muy populares Muy populares MX Linux Quedó Bastante Retrasado Comparado A lo que Dice Distro Watch Pero Como decís Esto es una Muestra No es El universo Total Pero Bastante Bien Y Está Bastante Bien Con las Recomendaciones Yo por Ejemplo Acá pongo Mucho Enfasis De Debian Linus Min Mancharo Me gusta Fedora Arch Linus También Depende También El Tipo De Usuario Que seas KDN Me gusta También El usuario A ver La distribución Está para Al que Le guste La verdad Que Si cumple Tu necesidad Si te gusta Usalo Está Bastante Bueno Uno te puede Recomendar Diciendo Quizás Esta distribución Es un poquito Más Difícil Si Venís Recién De Otro Sistema Y no Conocés Tanto Este Maravilloso Mundo De Linus Te puedo Recomendar Este Para Empezar Por Ejemplo Linus Min Que es Muy Recomendable Para El usuario Novato Que recién Empieza En el Mundo Linus Porque No te Va a Traer Dolores De Cabeza Al Principio Quizás Si Empezas Con Un Arch Linus Y Si Te Rompe Algo Y Entras En La Desesperación Cosa Que Un Usuario Avanzado Esto Lo sabe Arreglar Con facilidad Hacer Mim Exactamente Así Que Bueno Bien Javier Esto De Ubuntu La distribución Más Popular Según Esta Encuesta Que hizo Boylinus .com Así Que Bien Javier Exactamente Vamos a Recordar Nuestras Redes Sociales Sarmín Estamos En Instagram Como Arroba Frikis Enel Aire Y También Estamos En Twitter También Como Arroba Frikis Enel Aire También Estamos En Esos Dos Así Que Estamos Para Escuchar Perdón Estamos En Las Principales Plataformas Apple Podcast Spotify Google Podcast Etcétera Etcétera Y También Estamos Subiendo Estos Podcast En Forma De Video A YouTube Para Que Lo Escuchen En El Caso Que Le Guste Escucharlo En La Plataforma De Google Sarmín Yo me Voy Despidiendo Espero Que Hayan Disfrutado Este Episodio De Frikis Chau Y Descansen Sarmín Te dejo Con Vos Para Que Te Despidas Dale Javier Bueno Espero Que Hayan Disfrutado Este Esta Mini Encuesta Que Hizo El Equipo O La El Equipo De Moilinus Punto Com Que Salió Ubuntu Como La Distribución Más Popular Según La Encuesta Que Hicieron Del 2021 O Del 2021 Bastante Vive Ubuntu Sigue Siendo Una Distribución Muy Importante En Este Mundo De Gene Linus Así Que Bien Por Ubuntu Bien Por Debian Que Salió Segundo Bien Por Linus Bien Bien Por Todos En Realidad Las Distribuciones Así Que Espero Que Hayan Disfrutado Como Dijo Javier Este Episodio De Podcast Y Nos Vemos En El Próximo Episodio Y Voy A Hacer Un Paréntesis Con Mi Podcast Ya Salió El Último Podcast Que Hice Que Es Sobre La El Telescopio Nuevo Que Lanzaron Al Espacio Así Que En Ese Episodio Ahí Cuento Todos Los Detalles Chau Y Nos Vemos En El Próximo Episodio Abrazos Nos Pueden Escuchar En Apple Podcast Spotify Google Podcast Youtube Etc Tсп Uma Un ä Un Gracias.